Se siente en el aire Y el frío se corta en los Puedo desarmarme Y puedo guardarme en los Y la sombra ya no es sombra Nos queda tiempo Las agujas del reloj Se detuvieron Por más que conozco el pozo Caigo, caigo Y es un pozo tan hermoso Caigo, caigo Logrado el acero en tus ojos Veo 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 No puedo escaparme No sé desatarme solo El frío y la tarde Quisieron que vuelva todo Y la sombra no es oscura Hoy nos queda tiempo Las agujas en el oro Se detuvieron Por más que conozco el pozo Caigo, caigo Que su pozo tan hermoso Caigo, caigo Gravé al cero en tus ojos Veo, veo Aum 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 Aum